Muy buenas a todos. Soy vuestro anfitrión, Carpe Diem, y esto no es un podcast. Pues estoy vivo, ¿sí? Resulta que sigo vivo. Bueno, hace bastantes días que no grabo, semanas ya, y bueno, básicamente ha sido por un problema de tiempo, como siempre, ¿no? ¿Qué es la vida si no lo que ocurre mientras intentas vivirla, no? Todo va bien, todo sigue bien, pero bueno, últimamente he tenido menos tiempo y no he podido dedicarlo ni a hacer tutoriales ni a grabar estos audios cortos. Pero bueno, yo creo que ahora voy a poder empezar a retomarlo poquito a poco. Igualmente los tutoriales, ya he empezado a hacer el siguiente, y espero poder igual no mantener un ritmo tan rápido como el que estaba manteniendo hasta la fecha, pero sí volver a empezar poquito a poquito, y bueno, ir haciendo, ir haciendo, ¿no? Por cierto, aprovecho para recordar que todos aquellos usuarios que tengan interés en ayudar a la comunidad haciendo tutoriales, ya bien sea escritos o mediante audios o vídeos, pueden ponerse en contacto tanto conmigo como con el compañero y administrador de la comunidad McLaren, y bueno, les podemos meter en un grupito que tenemos montado a tal efecto, y coordinarlos así un poquito para dar salida a las distintas inquietudes que tienen muchos usuarios de la comunidad. Bien, dicho esto, no me quiero alargar, que se supone que estos audios son cortitos. Todo va bien, y bueno, pues eso, empezaré a retomar mi actividad tutorial pronto. Aprovechando este audio de Estoy Vivo, quería también, pues bueno, comentaros una herramienta que utilizo mucho en mi día a día, bueno, la utilizo mucho porque es tremendamente útil, pero realmente la configuro en su momento, y no he tenido que volver a tomarme la molestia de tocar nada, porque la verdad es que todo funciona perfectamente. Dicha herramienta no es más que otra que Health Check. Health Check es uno de los servicios, que hay varios, de monitorización de servicios. O sea, es un servicio para monitorizar servicios. ¿Cómo, Carpe? Bueno, si habéis visto el tutorial que hice de Borta, pues ya os sonará un poquito esto. Los servicios de monitorización son los servicios que monitorizan tus scripts o los servicios que tengas funcionando de forma activa, no pasiva. Esto permite que si el servicio falla, se detecte y se notifique al creador. Os pongo un ejemplo. Imaginamos que tenemos un bot en Telegram que nos notifica cada vez que se hace un backup. Bien, pues en cada vez que ese servicio, en este caso el backup, se lleva a cabo, pues tú recibes una notificación en el móvil. Bueno, en el móvil, en Telegram, en este caso. Bien, pero si por lo que sea crashea el servicio que está ejecutando los backups, dejará de notificarte. ¿De acuerdo? Bien, aquí la alarma no es una notificación. La alarma es la ausencia de notificación. Esto exige que tú como usuario tienes que estar atento y acostumbrarte a que, por ejemplo, me lo invento, cada lunes y cada viernes a las 7 de la mañana recibes una notificación de que se ha hecho el backup correctamente. Y en caso de no recibirla, algo en mi cabeza tiene que recordar, tenía que haber recibido una notificación, no la he recibido, algo está fallando. Evidentemente no podemos configurar el servicio para que, si el servicio está caído, te notifique, lógicamente, porque si el servicio está caído no te puede notificar. Podrá notificarte si el backup falla, por ejemplo, pero si el servicio en sí mismo crashea, pues no vas a recibir notificación. Precisamente para evitar esto, existen estos servicios que son de monitorización. Existen varios. Yo utilizo, personalmente utilizo HealthCheck, aunque hay otros como Cronitor, Cronhub y PagerDuty. De todos estos que he dicho, creo recordar que el único que es de pago es Cronitor quizás. Diría que Cronitor es de pago. El resto, todos tienen opciones de pago, pero también tienen opción gratuita. Estos servicios actúan de la siguiente forma. Cada vez que tu servicio, en este caso el backup, se ejecuta, manda un ping al servidor. Y el servidor recibe el ping y dice, vale, el backup se ha llevado a cabo. Cada lunes recibirá el ping y cada miércoles recibirá el ping, por ejemplo. Y en caso de que tu servicio de backup crashee, el servidor, yo utilizo, como he dicho, HealthCheck, no recibirá el ping. Y entonces es cuando te notificará. ¿Veis la diferencia, verdad? En lugar de depender que tú te des cuenta de que no te ha llegado una notificación, este servicio se encarga de hacer eso y a ti te avisa de forma activa cuando esa notificación no ha llegado. Es un servicio tremendamente útil. Yo lo tengo con mis backups y funciona perfectamente. Os recomiendo que si tenéis múltiples scripts o servicios que permitan hacer un ping, se puede realizar. Os recomiendo que entréis dentro y veáis las formas que tienes de hacer el ping al servidor, pero hay muchísimas. Desde un comando curl, un comando ping, un correo, existen muchas formas de hacerlo. Te permite establecer un periodo de gracia, es decir, decirle a HealthCheck, pues mira, una vez a la semana, a tal hora, tengo que recibir el ping de que se ha llevado a cabo el programa X. Y si no llega, da un periodo de gracia de dos horas o de cinco horas o de doce horas. Si transcurrió este periodo de gracia, no ha llegado el ping que el servicio está esperando, te va a notificar. Además de esto, estos servicios, por lo menos HealthCheck, supongo que los otros también lo tienen integrado, te mandan mensualmente un resumen de los servicios que tú tienes con ellos y de cuántas veces han fallado. Así que, si tu servicio falla con cierta frecuencia, al final del mes vas a recibir un correo donde te diga, pues mira, el backup X ha funcionado todo el mes sin ningún error, pero el servicio X ha fallado tres veces en este mes. Pues esto te permite tener una imagen general de la fiabilidad que tiene ese servicio. Hacerse una cuenta es gratuita, configurarlo es facilísimo y en unos pocos minutos podéis tener funcionando el servicio de monitorización. Y ya os digo, siempre que cualquier script o servicio que estéis funcionando os permita lanzar un ping o un comando curl o un comando wget, podéis integrar estos servicios de monitorización en vuestro flujo de trabajo habitual. Os recomiendo que le echéis un ojo y, bueno, quizás os sorprenda. La verdad es que a mí me parece una herramienta muy útil. Bueno, pues nada más. Como os digo, espero poder reincorporarme un poquito a la actividad en la comunidad y, bueno, nos vamos viendo por allí. Un saludo y nos vemos en el próximo No Podcast.